¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué escántalo! Carlos, ¿cómo estás? Tú eres Lolita Vance. Lolita Vance, la potra, la caballota, la diva, la re... La que dice... ¿Podrá? Y ahora veo que lo tuyo es de familia. Ahora he venido con mi familia. Esta vez no vengo sola, vengo acompañada de mi familia. Somos Family Vance. Nosotros hacemos el drag comedy y nuestro objetivo es hacer divertir al público mediante nuestras fenomímicas usando playbacks. Nosotros mismos hacemos nuestros vestuarios, los trajes, las pelucas, los peinados, todos lo hacemos nosotros. La frase del año pasado era que todo el mundo lo copió, déjame decirte, que fue... ¿Podrás? ¡Jamás! Pero este año hemos venido con una frase nueva. Nuestro objetivo no es ganar, ganar. Es divertirnos, vuelvo a repetir. Y si ganamos, ganamos y punto. Vamos a ver qué ocurre esta noche y ojalá puedas pasar a la siguiente etapa. Te cuento una cosa, disculpo que te corres, estoy indignada, sinceramente. ¿Por qué? Con esa familia. Resulta que este señor... ¿Cuál? Se iba a casar conmigo. Y esta Candy le mandaba Whatsapps. ¡Galata! Oh, my God. Y ahora, ahora, están a punto de casarse. Y hoy hay una fiesta. Pero yo, yo, oh, no lo voy a permitir. ¿Quieren ver qué va a pasar? ¿Quieren ver qué va a pasar? Eh, ok. Por favor, no lo hagas, te lo suplico. ¿Y tú? Deja de esconderte detrás de Eduardo. Bastarda, infeliz, estúpida. Por favor, no lo hagas, te lo suplico. ¡No te muevas! Retrocede. ¿No te das cuenta que vas a morir? Anda, la dejas en paz. Eso quisieras, ¿verdad? Pero no, a mí ya no me importa nada. ¿Te vas a arrepentir de dejarme? ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? ¡Por favor, no lo hagas, te lo suplico! Pero tú eres estúpida, Ana Guerrero. ¿No te das cuenta que te estoy apuntando con una pistola? ¿No te das cuenta que vas a morir? Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo lo doy mío es un capítulo concluido sin final. ¡Feliz! No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. ¡Pues por favor, no lo hagas, te lo suplico! ¿Cómo te quedas? ¡Muerta! ESTABA. YO, QUE OPENA, GALTOSO. YO ME VOY A LAS. A MÍ ME HA GUSTADO. ME HA HE DIVIRTIDO. TE GUSTÓ? ESTE, DE LOS, DE LOS DRAG QUEENS QUE HAN VENIDO. UNA PARTICIPAR. DE LOS DRAG QUEENS QUE HAN VENIDO A PARTICIPAR, NO HAN TENIDO UNA PRODUCCIÓN COMO LA DE USTEDES Y HAN TENIDO AL MENOS UN TEMA QUE BRINDARNOS Y A MÍ ME HA GUSTABA, PARA MÍ SUSÍ. EL SEÑOR FERNANDO ME HA CAÍDO DE NEGRO. ¿FERNANDO? ¿POR QUÉ? POR FEO, MIRA. OH, DIOS MÍO. PERO LA CARA NO TIENE, LA BELLIZA ESTÁ DENTRO DE LAS PERSONAS Y USTEDES HACEN EL PERO QUE ME HAY DETERMINADO. EL PORQUE ME HAY QUEDA MUERTA. ENTREMADO, EL PLAYBACK ES CON CLASE, CON CACHERO. ME HAN GUSTABA BASTANTE. UN SÍ PARA USTEDES. BUENO, YA TIENEN DOS PUNTOS A FAVOR, SI ESTÁN ADENTRO DEL PROGRAMA. BIENVENIDOS A PERÚ TIENEN EL ALENTO. PERO EL AÑO PASADO TUVIMOS LA FRASE QUE SE HIZO FAMOSA, QUE FUE, PODRÁS, JAMÁS, Y ESTE AÑO, LA FRASE DE 2014 PARA TODOS DEL ES PARA TI, ES LA SIGUIENTE. ¿Cómo te quedas? ¡Muerta! ¡Gracias! ¡Hasta luego!